Bien, entonces se van a colocar en el espacio, ¿cierto? Para empezar con la clase. Recuerden que son 20 minutos de HIIT, ya de un ejercicio continuo. Importante es respirar siempre, no parar, ¿ya? Si nos sentimos mal, obviamente nos detenemos. Tengan agüita de cerca porque deshidrata bastante, ¿cierto? Y necesitan tomar agua constantemente y no detenerse lo que más pueda, ¿ok? Lo que vamos a tratar de hacer es mantener los 20 minutos sin parar, ¿ya? Haciendo el ejercicio constante, son ejercicios que duran 30 segundos, uno tras otro, ¿ya? Ya chiquillos, entonces vamos a comenzar para colocar la música. Ustedes me dicen si la escuchan y estamos listos. ¿Qué escuchan? ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas, que andamos ready. Este y nos seguimos en el after party. Díganme si escuchan algo. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas, que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum girl. Es una oficina cuando va. Ella quiere que traje un pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente a menos que sea. I like you pum pum girl. Ya vi que estás solita. Ya. Ay, quiero saber que si me ven. ¿Por qué se salió? ¿Me siguen viendo? ¿Me siguen viendo? ¿Me siguen viendo? Chicos, ¿hay alguien que me ve? Se le ve pegado, ¿sí? Córtela. Córtese bien. Ya, mi amor. ¿Listo? Ya, listo. Súper. Ya. Vamos a comenzar. Ya, chicos. Van a colocarse de pie, frente a la cámara y van a empezar a marchar en el lugar. Un pie tras otro, un pie tras otro. Ya. Recuerden que son 30 segundos. 30 segundos de cada movimiento. Muy bien. Vamos. Ya. Levante las rodillas. Ya voy. Levante las rodillas. ¿Ok? Así. Eso. Bien. Así. Eso es. Muy bien. Sigue. Levanta las rodillas lo que más puedas. Empieza a respirar hondo por la nariz y luego por la boca. ¿Verdad? ¿Ok? Eso. Y cambiamos. Vamos a hacer. Saltamos en tijera y movemos el pie adelante. Un, dos, adelante. Eso es. Solamente un pie. Tijera con... Y un solo pie. Cambio. El otro pie. El otro pie. Eso es. Muy bien. Excelente. Dale. Cambio. Vamos a hacer. Rodilla arriba. Rodilla arriba. Alternados. Muy bien. Bien. Al ritmo que usted pueda. Ya. Listo. Cambio. Vamos a hacer. Abro. Cierro. Pongo el pie al lado. Bien. Un solo pie. Un solo pie. Eso es. Eso es. Vamos a hacer. A hacer. Con el otro pie. Cambio. Salto. El otro pie. Bien. Bien. Listo. Cambio. Salto. Una rodilla arriba y la otra. Eso. Separa las piernas. Rodilla hacia afuera. Bien. Cambio. Rodilla de arriba. En el mismo lugar. Dale. Sigue. Sigue. Respira por la nariz. Y luego otra por la boca. Sigue. Listo. Cambio. Voy con la rodilla arriba. Y voy atrás. Una sola rodilla arriba. Y voy atrás. Dale. Sigue. 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 Una rodilla arriba y voy atrás. Una rodilla arriba y voy atrás. Sí. Ya. Voy. Vamos. Cambio de pierna. Otra rodilla. El pierno lo muestro. Eso. La otra rodilla. Y voy atrás. Cambio. Patada adelante. Levanta la pierna y patea. Sube con la rodilla y luego patea. Eso es. Listo. Cambio. Vamos a hacer doble rebote en tijera. Dos, un, dos. Eso es. Muy bien. Cambio. Vamos a hacer salto adelante, atrás, giro con la cadera. Adelante, atrás, giro. Muy bien. Adelante y atrás, giro. Cambio. Bajo con una pierna. Salto una vez. Al otro lado. Salto una vez. Al otro. Salto. Muy bien. Salto. Bajo. Salto. Bajo. Bajo. Listo. Cambio. Giro de la cintura. En salto. Salto. Sí, puede ir por agua. Sí, puede ir por agua. Cambio. Cambio. Lo mismo, pero deslizando los pies. Mueve la cintura. Mueve solo la cintura. No, 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 no. No, no. Que rote solo de la cintura hacia abajo. El tronco queda mirando hacia adelante. Muy bien. Cambio. Bajamos a un lado. Subo. Recuerden respirar por la nariz y botar por la boca. Solo una pierna. 30 segundos. Listo. Cambio. Otra pierna. Cambio. Dale. Si estás muy cansado, bajen la intensidad. No nos va tan rápido. Hágalo. A su velocidad. Cambio. Abajo. Arriba. Al otro lado. O la otra pierna. Dale. Sin parar. Trata de no detenerte. Vamos a cambiar el ejercicio. Cambio. Separo rodillas. Mirando hacia afuera. Manito en las orejitas. Y giro. O sea, y me inclino, perdón. Inclinación del tronco hacia los lados. Ya. Las manitos van aquí para no enchocar la espalda. Eso es. Cambio. Listo. Uno, dos, puño a la esquina. Uno, dos, a la otra. Muy bien. Dale. Eso es. Sigue. Ahora vamos a sumar tres puños. Uno, dos, un, dos, tres. Eso. Un, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Ya vamos a cambiar. Cambio. Subo rodillas y toco la parte de afuera de las zapatillas. Miren, no es esto. Subo la pierna y toco. Eso. Sube la pierna y toco. No hago esto. No es esto. Subo la pierna. Sube la pierna. Sube la rodilla. Sube la rodilla. Sube la rodilla. Eso es. Listo. Cambio. Ahora, salto adelante, atrás, toco. Adelante, atrás, toco. Eso es. Cambio, solo salto adelante y detrás con un conejito Adelante y detrás Dale, sigue saltando Dale, sigue saltando, sigue saltando Y cambiamos, abrimos dos veces, tocamos el pie contrario Sigue, sigue a poquito Cambio, mira, tocó el suelo al otro lado Eso Muy bien Con un pequeño saltito en el medio Cambio Levanto, atrás Levanto, atrás Eso Dale No queda nada, queda muy poquito Sigue Dale, dale, dale No queda nada, ahí está en la cama No queda nada, no queda nada Tocó el pie por detrás Dale, sigue tocando el pie por detrás Tocó el pie por detrás Dale Dale Entonces, atrás Eso Dale Cambio Cambio Spinning chiquitito Chiquitito En el lugar Paso chiquitito Y rápido Dale, 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 dale En el lugar Sí, vamos Dale Y alto Alto Alto, 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 alto ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se siente alguien mal? Ya 10 segundos Para ir a tomar agüita Y volvemos por los últimos 5 minutos ¿Ya? ¿Estamos o no? Listo Ya chiquillos Entonces Sí, Joaquín Si tú tienes asma Y si alguien tiene asma Y está muy cansado Debe parar ¿Ya? Hasta que se estabilice la respiración Bueno Nos quedan los últimos 5 minutos nomás ¿Estamos listos todos por los últimos 5 minutos o no? ¿Sí? ¿Todos listos? Desde ahora Partimos Los últimos 5 Ya démosle Ya Vamos entonces Último 5 Ya Tijera Démosle Solo tijera Adelante, detrás Dale Respira Respira hondo Ya va a cambiar Y Cambio Rodilla Rodilla arriba Doy un paso atrás Rodilla arriba Dale, dale Rodilla Doy un paso atrás Ahí sí Cambio Salto Al lado Uno Al lado Uno Al lado Eso Eso Ya vamos a cambiar Con la otra pierna Cambio La otra pierna Dale Dale Sigue Cambio Salto Las rodillas Arriba Sube 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 Brazos Fuera Eso Dale Dale Cambio Cambio Solo Rodilla arriba Sin avanzar Ni retroceder No hay lugar Muy bien Ya vamos a cambiar Recuerda Recuerda Respirar Cambio Adelante Y doy un paso atrás Muy bien Dale Dale Listo Vamos a cambiar Con la otra pierna Listo Cambio Otra pierna Levanta bien La rodilla Lo que más puedas Sigue 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 Dale Joaquín ¿Qué pasó? Ya no queda nada Vamos a cambiar El último ejercicio Quedan dos Dos ejercicios Estamos Patada adelante Levanta rodillas Y patea Eso Nos queda el último Sigue Sigue Dale Dale Y El último ejercicio Que viene ahora Y terminamos Listo Rebote Un Dos Un Dos Y listo Alto Alto Levantemos los brazos Respira hondo Por la nariz Separo las piernas Y voy a botar Llevando el tronco Hacia adelante Hacia abajo Suelta la camisa Los brazos Vamos a empezar A recuperar La respiración Ok Vuelvo a levantar El tronco Inhalo Hondo Inhalo Profundo Y boto Muy bien Junto Mis pies Me quedo Bajito Toco Mis piernas Trato De ir Con mi tronco Lo más abajo Posible Y empiezo A levantarme Lentamente Para no marearme Ok Ok ¿Cómo se sienten? Creo que acabo de perder uno de mis pulmones Bien ¿Se sienten bien? Me estoy muriendo No, no se muera Mi amor Respiren Ya Respiren hondo Bajen las Pulsaciones Vamos a recuperar La respiración ¿Cierto? Con la vuelta A la calma Descansando Inhalando Profundamente Ya Eso es Para poder Volver A la A la calma Ya Bajar las pulsaciones Eso es lo que tiene La gran diferencia De este tipo De entrenamiento Chiquillo Que Al ser Un entrenamiento Un HIIT Cardiovascular ¿Cierto? Que es aeróbico Uno siente mucho Cansancio Se cansa bastante Pero no siente dolor muscular Solamente es cansancio Porque Está la demanda De oxígeno Necesita mucho oxígeno La musculatura Para poder Llevar a cabo Este entrenamiento Por eso es que Cansa tanto Sudamos mucho Después de esto O mientras lo estamos haciendo Estamos sudando bastante Esa es la gran diferencia A los otros entrenamientos Cuando uno hace ejercicio Entrenamiento De Localizado Musculatura localizada ¿Cierto? Hacemos abdominales O hacemos solo piernas O brazos Y nada más Esa es la gran diferencia Aquí con un entrenamiento HIIT Cardiovascular Es Un entrenamiento A todo el cuerpo Por eso el corazón Bombea mucho más sangre Se acelera mucho más Porque necesita más oxígeno Todo el cuerpo ¿Ya? Esa es la gran diferencia Profesor Dígame ¿Le llegó el correo Con las tareas? Sí, mi amor Porque esas yo ya las había hecho Sí, pero recuerda que yo pedí Que me la mandaran a mi correo Porque en el otro Cuando Si las enviaron al otro correo Al del colegio Yo nunca pude ingresar a ese Por eso pedí que me las enviaran A mi correo ¿Ya? ¿Y le llegaron ahora? Mateo Mateo Si las Recibí Tu correo ¿Ya? Sí, ahí el mío le llegó Gracias Ya, mi amor Eh Chicos Escúchenme Yo le voy a Chiquillo Miren Sobre el tema de los trabajos Como sigo revisando Porque me llegan Y me llegan Y me llegan tareas Muchas Muchas Ay, perdón Eh Hay alguna persona aquí Del séptimo Que no esté En el WhatsApp De los papás Dígame el tiro